Nosotros, Mate Bingo, solemos hacer dos o tres en el año. Lo recaudado es justamente para poder arreglar la escuela, mejorar la calidad de vida de los alumnos dentro de la institución. Hemos logrado mejorar varias cosas, pero hace falta muchísimo más. Por eso, bueno, esperamos e invitamos a los vecinos y a cualquiera que quiera venir a participar. ¿Qué deben tener en cuenta los vecinos que se acerquen mañana? Tienen que traer el mate, venir a pasar un buen rato y nada más. El horario de entrada es a las 15 y, bueno, generalmente termina entre las 6 y 7 de la tarde, dependiendo de la cantidad de gente y de lo que la gente quiera, básicamente. ¿El costo, el valor? La entrada es de 15 pesos, que incluye un cartón para un sorteo especial y después, bueno, los precios de los cartones van variando en función de los premios que se van dando. Los objetivos en cuanto al mejoramiento de la estructura de edilicia para este año, ¿cuáles son por parte de Cooperadora? Bueno, por un lado tenemos mucho que hacer todavía con el tema de las aulas, a pesar de que ya se ha hecho bastante, hay mucho para hacer. Estamos con el proyecto también tratando de que nos ayude la entidad que corresponde, que es la parte del Consejo y el Gobierno para arreglar baños, techos, tratar de arreglar el playón, tratar de tener un salón de actos, hay mucho para hacer. Por eso, si bien nosotros nos esforzamos, los vecinos colaboran, la gente colabora, también sería necesario que colabore otro tipo de gente que es la que le corresponde. Pero bueno, mientras tanto, entre todos, vamos haciendo bastante. ¿Cómo funciona aquí la cooperadora? Nunca fue obligación pagar la cuota, es voluntario. Acá, además, también es voluntario el tema de, por ser una escuela técnica, pagar una emergencia médica. La escuela tiene un seguro, como lo debe tener, pero el servicio de emergencia es aparte. Y eso es a voluntad. La cooperadora, justamente, con los fondos que recaudamos, no solamente con los bingos, sino con el kiosco y con la colaboración de la gente que quiera participar, pagamos el servicio de emergencia fuera de todo esto, con fondos propios, y están cubiertos, por supuesto, principalmente los alumnos. Pero es a voluntad y no hay un importe fijo. El que quiera colaborar con lo que pueda, bienvenido sea, porque hace falta. Gracias. 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 Gracias.